...de la Municipalidad de Contra el Fondo, junto con la Universidad. Muchas gracias por venir a este curso. Particularmente, como intendente, le queremos dar la bienvenida. Las gracias a la empresa, una vez más, Sinteclas, este año, que está como representante de parte de la Gerencia de Patagonia, nuestro amigo Rubén, que estamos acompañados. Y en esta oportunidad, el arquitecto Miguel Calvete, que viene a dar el curso Pintor de Obras. Gracias. Simplemente decirles que aprovechen esta oportunidad. Son capacitaciones cortas, pero de productos que se utilizan en la industria. Es una empresa de nombre argentina que tenemos, y bajo un convenio que ha logrado el intendente en su momento, tenemos esta gran oportunidad, además de este centro de oficio. Así que, bienvenido y muchas gracias. Para nosotros es un honor poder estar acá, poder capacitar, y poder sacar gente que tenga el oficio y con la capacitación del oficio como tal. Que muchas veces será muy articulado, las personas son electricistas y demás. El rubro de lo que es pintura, muchas veces está menospreciado y en realidad tiene una tecnología que no, no, no.